En este caso, el convenio que vamos a firmar, que es un protocolo de trabajo entre el programa Universidad Barrial y la Secretaría de Prevención y Control Ciudadana, es empezar a articular aquellos programas que tenemos en común, como es todo lo que es tenencia responsable de mascotas y equinos, y empezar a mancomuniarlo de fuerza para ir a los colegios primarios, secundarios, obviamente con el aval y en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia y el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba. Así que bueno, la idea es esa, empezar a juntarnos un poco más. Siempre el objetivo del programa fue articular a los actores del territorio y con todos los estamentos del Estado. En este caso, hoy nos toca articular con el municipio, y bueno, la idea es esa, llegar al territorio mucho más fuerte y trabajando en conjunto. ¿Cuándo estarían comenzando estas actividades? Estas actividades comienzan ahora, ya la semana que viene, con un grupo de veterinarios graduados de nuestra universidad, que forman un equipo de tenencia responsable, de mascotas y también de equinos, que se van a distribuir en diferentes días por todos los colegios de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!